Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte Madre mía de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz. San Ramón Nonato, ruega por nosotros. Amados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a vivir juntos al Santísimo Rosario. Ofrecido a nuestra Santísima Madre, por todas nuestras peticiones, todos nuestros pensamientos, aquellas intenciones que están desde lo muy hundo de nuestros corazones. Pidamos al Señor y a María Santísima que escuchen nuestras plegarias, por nuestras familias. Especialmente vamos a unirnos en oración y a rezar el Santo Rosario, o en ofrecimiento por la pronta recuperación de mi mamá, Marta Lilian Galo de Sánchez, y por todos los enfermos del mundo entero, por aquellos que están postrados en esas camillas. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, pidamos a María Santísima que interceda por cada uno de nosotros, a no resistir, a no desanimarnos, a no perder la fe, y estar preparados siempre para ganar las batallas que muchas veces el demonio nos ataca. Digamos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pecador confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que han pecado mucho en pensamientos, palabras, obras y misiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, con seguro. San Ramón Donato, ruega por nosotros de antemano, felicitar a nuestros hermanos de la comunidad de Yolobal, pertenecientes a la parroquia San Carlos Borromeo, que este día estuvieron de fiesta, en la solemnidad, celebrando a su santo, San Ramón Donato. Ramón, ra divinidad, mon protegido, protegido por la divinidad, germana. San Ramón Donato nació en Cataluña, España, en el año de 1204. Recibió el sobrenombre Nonato, que quiere decir, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz y le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer. Muy joven se hizo miembro de la Orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco, donde se dedicaba a rescatar cautivos que los maometanos habían llevado presos a Arger. Fue ordenado presbítero en el año de 1222. Como redentor de cautivos, viajó al norte de África, pagó rescate por varios prisioneros y siguiendo el cuarto voto de estos religiosos, cuando se agotó el dinero que llevaba, se quedó como rehén a cambio de la liberación de otros cristianos. Esta congregación rehén, esta congregación mercedarios, hace entre votos comunes a los cuales son pobreza, castidad y obediencia. Y el cuarto y último voto era estar dispuesto a entregarse como rehenes y dar la vida si fuese necesario. Por el cautivo en peligro de perder su fe, estando cautivo sus carceleros, lo mortificaron perforando sus labios con hierro candente para colocarle un cerrojo en su boca y impedir su prédica. Fue rescatado por su orden y en el año de 1239 retornó a España. El Papa Gregorio lo nombró cardenal, pero San Ramón siguió viviendo humildemente, como si fuera un pobre e ignorante religioso. El Santo Padre lo llamó a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia y el humilde cardenal de camino a Roma fallece en Cardón, Barcelona, en el año de 1240, el 31 de agosto, a la heral de 36 años. Fue canonizado por el Papa Alejandro en el año 1657. San Ramón Nonato es patrón de mujeres embarazadas, parturientas, madres que dan de lácter de los niños, es patrón de los inocentes, es patrón obstetras de médicos ginecológicos. Pidamos a San Ramón Nonato que interceda por todas las mujeres embarazadas, por todos los médicos, por todos los que están en primera línea salvaguardando la vida, por todos aquellos médicos, por todas las parteras, por todos aquellos que están esperando cesárea por esas mujeres que en estos momentos están dando a luz a su recién nacido, por aquellos que en estos momentos están en peligro de muerte en sus embarazos. San Ramón Nonato ruega por ellos y por nosotros. Contemplaremos los sagrados misterios dolorosos del Santísimo Rosario. Primer misterio doloroso contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo. Por la pronta recuperación de mi madre Marta Lilian Galo de Sánchez y por todos los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia enseñarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, propia madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia señarles contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Por todos los enfermos, por todos los matrimonios, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Abogada nuestra Pues Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea San Ramón Nonato, ruega por nosotros, Santa María Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz San Francisco de Asís, San Pío de Petrachina, San Benito Abad, rueguen por nosotros Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, Santa María del Monte Carmelo, sé nuestro amparo y nuestro consuelo Santa María Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz Segundo misterio doloroso del Santo Rosario, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Que no nos dejes caer en tu presión, y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por la pronta recuperación de mi mamá Marta Lilian Galos de Sánchez, y por todos los enfermos Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por todas las familias, la paz en el mundo entero Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre Ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Por toda nuestra Santa Madre Iglesia Católica Por la salud del Papa Francisco Por todos los sacerdotes Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, honroya madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, abogada a nuestro Dios Pues Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea, San Ramón Nonato, ruega por nosotros O glorioso San Ramón, a cuyo poder sometió Dios la tierra y los elementos La salud y la enfermedad, la vida y la muerte Hallando en vuestra poderosa intercesión, abogado, las doncellas Sucesión, las casadas Defensa a los que se ven calumniados Cosechala, los labradores Puerto, los náufragos Redención, los cautivos Vista a los ciegos y fin de todos los males Por aquel vuestro ardiente deseo de recibir el Santísimo Sacramento Que obligó a Jesucristo a daros de sus benditas manos la Sagrada Comunión Te suplico intercedas por mí y mi familia, por mis hermanos, por mis vecinos, por mi comunidad Para que merezca frecuentar ese celestial convite y recibirle por viático al fin de mi vida Y sobre todo que pueda obtener la gracia especial que te pido Y la eterna felicidad de la gloria San Ramón Donato, ruega por nosotros Tercer misterio doloroso del Santo Rosario Contemplamos la coronación de pinas de nuestro Señor Jesucristo Por todos los enfermos Por el fin de esta pandemia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Por todas las mujeres embarazadas Por aquellas que están en el quirófano Por aquellas mujeres que en este momento Están teniendo complicaciones en el parto Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por ellas y nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesus Santa María, Madre de Dios, roya madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, de Él Dios te salve María, llena aéreo de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de Jesus Santa María, Madre de Dios, roya madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, de Él Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por la paz en nuestro país por la conversión de nuestros hermanos que están pagando condenas justas o injustas en diferentes centros penitenciarios por todos los medios de comunicación por todos nuestros hermanos que están en primera línea salvaguardando la vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparo a la Gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora vire en Santísima Abogada Nuestra pues Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu Santa y Divina Misericordia así sea divino salvador del mundo ruega por salva a tu pueblo que confía en ti Santa María Reina de la Paz ruega por todos nosotros y concedenos la paz San Ramón Nonato ruega por nosotros Santa María de Guadalupe ruega por nosotros Ave María Purísima sin pecado concedido puede ser su patrono San Ramón modelo de caridad para con los pobres y necesitados aquí estamos postrados humildemente ante tus pies para implorarte tu auxilio en nuestras necesidades así como era tu mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra socorrenos te lo suplicamos oh glorioso San Ramón en esta mi aflicción en esta prueba en esta dificultad a ti oh glorioso protector acudo para que bendigas a todas nuestras familias a nuestros seres queridos por aquellos que se encuentran enfermos y también te ponemos en tus manos por todas las mujeres embarazadas a sus hijos que llevan en su sed protégelas a ellas y a sus hijos de sus entrañas ahora y durante el parco que se aproximan oh San Ramón no nada que los padres que los esposos se puedan comprometer en educarlos según las leyes y los mandamientos de Dios escucha sus oraciones escucha vuestras súplicas amante protector mío San Ramón no nato concédeles a todas las madres ser feliz de ese hijo de esa hija que están esperando al momento de dar a luz por medio de tu poderosa protección San Ramón no nato prueba por ellas y por nosotros cuarto misterio doloroso del santo rosario contemplamos nuestro señor jesucristo con la cruz acuesta por la pronta recuperación de mi mamá Marta Lilian Galos de Sánchez San Ramón no nato ruega por ella y por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por todos los niños Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte yo te salvo de nadie dirás bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte yo te salvo de nadie dirás el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte por las familias dios te salvo de nadie dirás el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salvo de nadie dirás el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es un santa maría madre de dios voy a madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salvo gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparan un gran señor no te olvides nosotros en aquella última hora piren santísima hueá nuestra pues eso es mío perdona nuestros pecados libramos del fuego del infierno y va al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia así sea san ramón nonato ruega por nosotros santa maría reina de la paz ruega por nosotros y concédenos la paz santa maría de guadalupe consuelo de los enfermos ruega por ellos y por nosotros o glorioso san ramón así como defendiste la vida de las mujeres y varones de tu tiempo intercede ante el padre para que en nombre de su hijo jesús derrame en nosotros y en nuestros enfermos el espíritu santo para ser testigos de su vida te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén san ramón nonato ruega por ellos y por nosotros contemplaremos el quinto misterio doloroso del santísimo rosario la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo nos unimos en oración por la salud de nuestra hermana ofelia rico por la salud de sus hijos por la salud de jesucristo por su hija por sus nietas por la salud de toda su familia por nuestra hermana maritza granados por nuestros hermanos mexicanos por nuestros hermanos de costa rica de guatemala honduras nicaragua panamá por todo centroamérica por todo el mundo entero por el fin de la guerra por el fin de esta pandemia por nuestros hermanos que están enfermos postrados diferente en esa camilla de diferentes centros hospitalarios por aquellos que han perdido la fe a causa de una enfermedad o a causa de este virus por nuestra santa madre iglesia católica por todos los sacerdotes del mundo entero especialmente por los sacerdotes de nuestra diócesis de san miguel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a través de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén por la salud de nuestra hermana sandy por toda su familia dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga madre por ellos y nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga madre por ellos y nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga madre por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, propia Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amor María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte ampara lo gran Señor No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Buena Nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea San Ramón Nonato, ruega por nosotros Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y concedenos la paz San Pío de Petrachina, San Benito Abad San Oscar Anulfo Romero, San Francisco de Asís Rueguen por nosotros, San José, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús, en ti confía Divino Salvador del mundo, salva a tu pueblo que confía en ti San Miguel Arcángel, ruega por nosotros Ofrecemos un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intenciones presentadas al inicio del Rosario, por aquellas que se han venido dando durante el Rosario Por la salud del Papa Francisco, por las intenciones personales de cada uno de ustedes Por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos Especialmente por la salud de mi madre, Marta Lilián Galón de Sánchez Por su pronta recuperación Para que esa enfermedad, esa dolencia se aleje de su cuerpo Bajo la misericordia y amparo de nuestra Santísima Madre Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofiencias Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Que no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por ellos y nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Tu muerte en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparan un gran Señor No te olvides de nosotros en aquella última hora Viene Santísima Bogotá nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Vuelve, oh dulce Jesús Desde tu excelso trono Tus ojos de clemencia Hacia el seno profundo De la cárcel del purgatorio Esposas tuyas Son las que ahí están purificándose Están marcadas con el sello de la trinidad Son precio de tu sangre Son tierno objeto de tu amor Un fuego terrible Un fuego terrible las acrisola Una privación temporal de la vista de tu hermosura Las afliges sobremanera Suspiran con ansia por el feliz momento En que han de ir a unirse contigo Que se apresure pues Este instante tan dichoso Que salgan pronto a gozar de su esposo amado Que tu sangre preciosa las lleve al refrigerio Que tu grande misericordia las conduzca al descanso Que la perpetua paz brille sobre ellas La eterna Así Señor Te lo pedimos Por aquella amarga hora En que entregaste Tu santo espíritu En manos de tu eterno Padre Concédele Señor El descanso eterno A todos nuestros hermanos que han fallecido A causa de este virus O de alguna enfermedad Inexplicable Que sus almas descansen en paz Así sea En el libro de Eclesiastes Eclesiástico Capítulo 30 Versículo 21 al 24 Nos dice No te dejes llevar por la tristeza Ni te dejes dominar por tus preocupaciones Un corazón alegre mantiene al hombre con vida La alegría prolonga su existencia Vamos diviértete y alegra tu corazón Echa lejos de ti la tristeza Porque la tristeza perdió a muchos y no sirve para nada La envidia y la ira cortan la vida Las preocupaciones hacen envejecer antes del tiempo Amados hermanos en Cristo Jesús Pidamos al Señor y a María Santísima Bajo los ruegos de todos los santos Que aleje de nosotros las ensignas del enemigo Sobre todo el odio Sobre todo el odio, el rencor, la envidia Oremos por nuestros enemigos Por aquellos que nos quieren Y desean ver derrotados Ocupémonos madre Amados hermanos en Cristo Jesús Ocupémonos en rezar el Santísimo Rosario En elevar preces a nuestra Santísima Madre Y a nuestro Señor Jesucristo Y a todos los santos Pidiendo de su protección bajo la intercesión Para que nos proteja y nos defienda Ante las acechanzas y astucias del demonio No andemos preocupados Amados hermanos Por diferentes problemas Los problemas van y vienen Estemos siempre postrados Ante nuestro Señor Jesucristo Ante nuestra Santísima Madre En oración Tomemos el Santísimo Rosario Si no lo podemos rezar Por ese cansancio Por esa enfermedad Que no nos permite pronunciar El Padre Nuestro y el Ave María Recémoslo mentalmente Lento, despacio Con una devoción privada En nuestro interior Pidiendo a María Santísima Que nos haga fuerte Ante esa prueba Que estamos teniendo San Mateo En el Evangelio de San Mateo Capítulo 6 Versículo 25 34 Nos dice Los que no conocen a Dios Se afanan por esas cosas Los que no conocen a Dios Se afanan Por tener dinero Por material Por los lujos Por los detalles Por las vestimentas Por el calzado Por el peinado Por las seducciones del mundo Pero el Padre del Cielo Padre de ustedes Padre mío Padre de ustedes Sabe Que necesitan todo eso Por lo tanto Busquen primero El Reino de los Cielos Y la Justicia de Dios Y se les dará también Todas esas cosas No se preocupen Por el día del mañana Pues el mañana Se preocupará Por sí mismo Basta Con los problemas De hoy Hemos pedido Al Señor y a María Santísima En este Santísimo Rosario Por los problemas Por las dificultades Por aquella situación difícil Que estamos viviendo Incluso por aquella enfermedad Incurable Que ni los médicos No tienen una explicación propicia Ni las medicinas Hacen entrada Hacia esas enfermedades Pidamos al Señor Por esa enfermedad Por esa dolencia Por esa pérdida de fe Por ese Agotamiento físico Por ese agotamiento Espiritual Por la familia De cada uno de ustedes Por la salud Y la pronta recuperación De mi mamá Marta Liria Angalos de Sánchez Y por todos Nuestros hermanos enfermos Santa María de Guadalupe Consuelo de los enfermos Ruega por ellos Y por nosotros O Jesús Pastor Eterno De las almas Dígnate de mirar Con gusto y misericordia A esta porción De tu herida amada Señor En mismo salor Fandar Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Por la Inmaculada Siempre vienes María Tu dulce y Santa Madre O Jesús Danos sacerdotes Según tu corazón Así sea Ave María Purísima Sin pecado Conseño Bendita sea tu pureza Y eternamente lo seas Pues todo un Dios Se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrecemos en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Ni de noche ni de día Por tu limpia Pura Inmaculada Concepción Santa María Reina de la Paz Ruega por nosotros Y concedernos la paz San Benito Abad San Pedro de Petrachina San José San Miguel Arcángel San Oscar Arnulfo Romero Rueguen por nosotros Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo Nunca nos dejes Ya que nos quieres Tanto como una verdad Madre Haz que nos bendiga siempre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado con sed Amados hermanos En Cristo Jesús Gracias por acompañarnos A vivir juntos El Santísimo Rosario Invitarles siempre A que tomen un poquito De su tiempo Para que nos podamos Conectar a través De nuestra página de Facebook Santo Rosario Galo Galo Y también invitarles A que se suscriban A nuestro canal de Youtube Caminando con Fe Activar la campanita Dejar sus comentarios Ese pulgar arriba Y sobre todo Compartir el enlace De nuestro canal También estamos subiendo El Santísimo Rosario Por aquellos que no Lo han vivido Y invitarles A que lo compartan Hace Para sus amistades Sus amigos Sus compañeros De sus trabajos Rezarlo también En familia Y sobre todo Llevarnos En oración Los unos A los otros San Ramón Donato Ruega por nosotros Sagrada familia De Nazaret Rogad y velad Por nosotros Divino salvador Del mundo Salva a tu pueblo Que confío en ti Amados hermanos Gracias Un abrazo De paz y bien Recuerden bien Alcen las manos Arriba las manos Monten las manos Y siempre Estar en sintonía Con Jesús Y María En el Santísimo Rosario Y en las oraciones Bendiciones Amén Amén